Hola Géminis, feliz inicio de semana porque hoy es lunes 6 de noviembre de 2017 y la vida consiste en enfrentar los problemas y darles la cara para resolverlos encontrando siempre salida y soluciones acertadas. De eso se trata, cuando se aclara algo surgen otras cuestiones y en todas ellas es tu flexibilidad mental, experiencia e intuición la que debes responder para que le saques el mejor provecho a las circunstancias existentes. Es hora de insistir, no te apokes. Inclusive en el plano sentimental, si te han dicho que no, eso no implica el fin del mundo, sino un nuevo reto para continuar viviendo con mayor decisión y determinación. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna para el día de hoy. En la salud no exageres y busca el justo medio para que tu salud no se quebrante. Si tratas de resolver todos tus problemas en un solo día, podrías cometer errores y alterar drásticamente tu metabolismo. Adáptate a esta buena etapa sanadora de tu signo y sentirás como todo comienza a ponerse en su lugar. En el trabajo, este es uno de estos días largos y tediosos en los que anhelas fuertemente terminar de trabajar cuanto antes. No te desesperes porque no sacarías nada en positivo. Simplemente dale duro a tus tareas con decisión y verás cómo las puedes terminar antes de tiempo. Además, cuanto más estés lamentándote y quejándote de tu situación, probablemente menos tiempo tardarás en hacer las cosas bien. Eres un signo aplicado muy creativo y seguro que obtendrás la respuesta para poder sacar todo hacia adelante. Toma nota ahora de tus números de la suerte porque hoy te rigen el 2, el 19 y el 47. Juégalos hoy porque mañana serán completamente distintos. Y ahora en el amor, arregla esos aspectos negativos los cuales merecen ser evaluados de tu parte y pide perdón si es necesario. Si sucede algo que no estaba en tus planes, no lo tomes como definitivo, sino que debes meditarlo como una lección sentimental para tu propia vida. Hoy es un día determinante en el que debes saber qué cosas son positivas y cuáles son negativas de tu relación si es que la tienes o si no la tienes, qué factores de tu personalidad debes mejorar para volver a atraer a la gente a tu propia realidad. Disfruta de tu día, Géminis. Hasta mañana.